¿Se la saben? ¿Cómo dicen? Mi cara de ángel, mi niña bonita Que no sé mi vida, mi prioridad Mi cara de ángel, con ojos coquetos Que no sé mi alma, de felicidad Mi cara de ángel, perdiendo mis sueños Mi principio y mi final ¡Lleva! 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 Te quitaste la tristeza De mis sueños Tú y yo Que inyectaste sangre nueva A mi vida Y te vi Como fueron cada beso En tus labios Y así Recobré de mi interior La fe perdida ¡Lleva! ¡Lleva! Con ojos coquetos Con ojos coquetos Que no sé mi alma, de felicidad Mi cara de ángel, perdiendo mis sueños 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 Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Cara de ángel, seguimos la canción Por supuesto de la música